... ...que vamos a organizar en la mañana de hoy aquí en Linares. Y bueno, pues como veis están entrando los chavales de institutos de aquí de Linares. Son 525 los alumnos de primero de bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio y grado básico de formación profesional. Pues bueno, con un objetivo claro que tiene la Delegación de Salud y Consumo esta mañana aquí. Y agradeciendo también la labor que nos presta el Ayuntamiento de Linares, como no podía ser de otra manera. Y también la Jefatura Provincial de Tráfico, que es quien nos ha dado los datos para poder hacer esta actuación, como digo, hoy aquí en el Teatro Cervantes. Nosotros tenemos un objetivo dentro de la Delegación de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública. Y es esa prevención en adolescentes de la siniestrabilidad. Esa formación para evitar accidentes de tráfico, dentro y enmarcado del plan integral de atención a esa accidentabilidad. Y como decía, pues con el soporte de nuestra Dirección General de Salud Pública. Por lo tanto, queremos formar, como decía, a los jóvenes para esa prevención de los accidentes. Y, por supuesto, las consecuencias dramáticas y trágicas que tiene ese consumo de alcohol y droga, ese mal uso de los límites de velocidad, la distracción al volante. Y, en definitiva, todo lo que genera un accidente de tráfico. La idea de hoy, con este ROAD Show, como decía también, viene apoyado por la Consejería de Presidencia y la Consejería de Educación. Es, pues a través de un espectáculo audiovisual, poner en contexto a los jóvenes, a los adolescentes, de lo que es el proceso de un accidente de tráfico. Desde un bombero, un policía, cuando acude a ese accidente de tráfico, contando casos reales, hasta las propias víctimas y familias de las víctimas que han sufrido un accidente de tráfico. Entonces, queremos que sea muy realista para que los jóvenes vean las consecuencias, como decía, tanto dramáticas y trágicas que tiene esa conducción al volante y esa mala conducción al volante, tanto de motocicletas como de vehículos, de coches. Y, bueno, pues yo creo que estas jornadas fomentan, como decía, esa prevención, esa formación y que vamos a seguir, por supuesto, con este tipo de actuaciones. El próximo 29 de este mes se realizará en Alcalá de la Real. Como decía, esos datos del número de accidentes en jóvenes nos lo ofrece la Jefatura Provincial de Tráfico, que es quien nos pone el acento en Linares y nos pone el acento en Alcalá de la Real. Y este año, pues lo haremos así. Este Roadshow se hará en Linares hoy y se hará también en Alcalá de la Real el próximo 29. ¿Qué es la primera vez? ¿Se trae este...? No, se trajo en 2000... Creo que en 2011, iba a decir 2008. En 2011 se hizo el primer Roadshow aquí en Linares. Y, bueno, pues hemos considerado que esos 525 jóvenes que, como decían, nos dan los datos desde la Jefatura Provincial de Tráfico, pues necesitaban que volviéramos a reiterar, a incidir y, bueno, pues a ver una realidad que pretendemos, por supuesto, pues que se reduzcan esos accidentes de tráfico, esa mortabilidad y, bueno, pues sobre todo las secuelas que dejan también mucho la mayoría de los accidentes de tráfico con casos reales, que es lo más impactante para los jóvenes.